¡Ay, la mierda! ¡Oye! ¡Que no! ¡Otra vez! ¡Aaah! ¡Solo me lo pego la pata! ¡Mira! Y hola, ¿qué tal amigos youtuberos? Aquí es su amigo Nectose, continuando con el gameplay de GTA San Andreas, con el negro CJ, CJón, el negro CJón. ¡Vámonos entonces! Bueno, en el anterior video nos habíamos quedado en, bueno, habíamos hecho una misión, me saqué la chingada en una estación de servicio, o gasolinera, como quieran decirlo. Y bueno, ya, no importa, ya me recuperé, conseguí unas armas, le cambié el peinado, le puse algunas cosas, y bueno. A ver, ¿qué tengo en mis armas? Acá tengo una pala, el spray, una metralleta, una pistola, y nada más. Y el pinche y puño, y ¡ah! También me, ¿cómo se llama? Aprendí a pelear como boxeador. ¡Así, así! ¡Sácale la chingada, negro! ¡Sácale! ¡No! ¡Quédese! ¡Quédese! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Parece las moscas! ¡Muy bien! ¡Continuamos haciendo misiones! ¡Sweet Girl! ¡La chica de Sweet! ¡Negro! ¡El otro negro! ¡Ja, ja, ja! Están ahí en la oscuridad. Cuidado, hasta te asusten. Y aparece Slenderman. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vámonos. ¿Qué pedo? ¿Quién me llama? A ver. ¡Aloja! ¡Oh, oh! Bueno, pero... ¡Ahí me metes una desgracia! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡El Mishin negro sabe! ¡A ver! ¡Un carro! ¡Un carro! ¡Un carro! ¡Poli! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Vamos a estrenar el carrito! ¡Vamos! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Cómo se... cómo se alternaba? ¡Vámonos! ¡Quédese! ¡Quédese! ¡Vamos! ¡Aguanta, negro! ¡Aguanta! ¡No te me mueras, negro! ¡No! ¡Ah! ¡Quédense! ¡Quédense, negros! ¡Ah! ¡Me pasé! ¡Ah, no! ¡Era por aquí! ¡Vaya! ¡Hola! ¡¿Qué hacé?! ¡¿Qué hacé?! ¡¿Qué hacé?! ¿Qué me vienes a disparar? ¡Oye, oye, oye! ¡Tranquil! ¡Chac tu madre! ¡Ojo de la verga! ¡Quédate, quédate! ¡No, no! ¡Mamas! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡No! ¡Ay, qué chingada, güey! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Como dije, no voy a hacer trampa. Voy a hacer como lo que empiezo. Así que, bueno, me esperan un ratito mientras voy. ¡Hasta el punto! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Ya regresamos! ¡Ahora sí, ya llegué! ¡Lo único malo es que solo tengo una pinche metralleta! ¡Te mueres, negro! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Muérese! ¡Quítese, negro! ¡Quítese! ¿Quién más queda? ¡Tú, por negro! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Espera! ¡Las armas! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué contesta, güey? ¡Ay! ¡Eso es mi hermano! ¡Vale un carro! ¡Vamos a encontrarte! ¡Ajá! ¡Acá con esto nomás! ¡Aquí he venido ya! ¡Oh! ¡No! ¡La radio! ¡La tenía apagada, verdad! ¡La radio! ¡Vamos, mi negro! ¡Con su negra! ¡Súbase a mi negro! ¡Súbase a mi negra! ¡Ay, no mames! ¡No, no, 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 no! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Esperate! ¡Se me hace que no está con la música de nuevo! ¡Tamario! ¡No está! ¡Ah! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Eso es, eso es! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Vamos, mi negro! No entiendo por qué no están disparando esos tuxes negros a otros negros, no mames! ¡Entre negros se matan! ¡No sé qué pedo! ¡Ya! ¡Llegamos! ¡Pinche suerte! ¡Nos vemos, mi negro! ¡Ah! ¡Pinche misión, no mames! Bueno, a las justas, a las justas. Más respeto. Muy bien, continuamos con la siguiente. César Bielpando. ¡Estoy cansada de no escucharme, chica! ¡Estoy cansada de actuar como tú me hagas! ¡Puedo ver a quién quiero ver! ¡Uy, los negros! ¡Uy! ¡Uy! ¿Un no-good, narrow-minded, hipócrita gangbanger me diciendo qué es correcto o qué es malo? ¡Dame mirar, dulce! ¡Sisla, matando, ¿verdad? ¡Pero un hermano de la izquierda, malo! ¡Algo que es lo que se supone pasar! ¡Pero, ¿qué si tuviste hijos? ¿Leroy Hernandez? ¡Eso no suena bien, chica! ¡Pero, Leroy Lopez, ¿verdad? ¡Pero, Leroy Lopez, ¿verdad? ¡Pero, Leroy Lopez, either, you racist! ¡Pero, Leroy Lopez, either, you racist! ¡Pero, Leroy Lopez, either, you racist! ¡Pero, Leroy Lopez, I just know how they feel about you! ¡Pero, look at you! ¡Pero, you dress like a hooker! ¡Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? ¡Pero, you say it like it's a bad thing! ¡Cantando, Carl! ¡Cantando, Carl! ¿Pero te daré a uno de tus amigos sin mindless? ¡No creo que así! ¡No te digas una palabra, Carl! ¡Pero seguí a tu asistencia antes de ver otra simbola morta! ¡Eso sabes exactamente cuál es mi problema! ¡Esta se encuentra en algún club de cholo de carro! ¡Ahí no está! ¡Toma, madre! ¡Salt ofé! ¡Eh! ¡Chazo! ¡Madre, ya, vámonos! ¡A ver! ¡Vamos con este pinche carrito! ¡No, no, qué radio! ¡Los Santos, las pelotas! ¡Ah, no, no, no! ¡Esperate, espérate! ¡No, no salió! ¡A ver! ¡Qué miercoles con esta cosa! ¡No! ¡A ver! ¿Qué te pasa, pinche juego? Se supone que me estás escaneando siempre las canciones. ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Y ahora sí! ¡Esta canción es de... Estradovarios? ¡O de Inted! ¡Ah, ya me olvidé! ¡Elementos es la cosa! ¡Ah, chingase, güey! ¡Ah! 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 ¡No me salió! ¡No me salió! Bueno. A ver, ¿cómo se hace esto? Creo que con los numerales, ¿no? Bueno Vámonos, mi negro Ah, no, ¿que vamos a entrar? Bueno A ver Acá vamos a modificar algunas cosillas A ver, capas de pintura Eh, no, esta no Eh, esta era Sí, esta era, a mí me gusta esta En los colores Le cambiamos a un No sé A no sé, a ver, déjenme ver, déjenme ver Y si se nota un poco más fuerte A ver, vamos a ver ¿Se nota lo suficiente de dinero? Ay, chingale, wey Bueno, venimos, solo con el color Se me acabó el dinero, a ver Todo, solo para hacer Ah, ya lo choqué No mames, abuelo A ver Ahí está, si era con eso Espera, espérate Espérate Muy bien Ya, sí me acuerdo Sí me acuerdo Pero Lo malo Lo único malo es que Los botones están un poco alejados Nada más Pero bueno, no importa Eh Ay No, la poli Está Block Mario 0 para esto Para elevarlo el carrito Que chévere se decir No, oye No Ay, ay, ay No, no, no No, no, no Carrito No No Ay, ya no Se fue la chinga No, dispara No Espérate, wey Espérate, wey No Bueno, ya saben lo que va a pasar Ya nos veremos de nuevo en la misión Chao Muy bien, ya regresamos Ahora sí Eh, bueno ¿Cómo se llama? Cha madre Como no tengo plata Ya no puedo ponerle pintura Y ya Pues ni modo ¿Qué se va a hacer? Así que Vamos a ir Allá donde están los weyes Esos que Tienen sus carros Ah ¿Cómo se llama? Que salgan Y hacen un montón de chingadas A ver qué tal nos va Espero no chocarme Como la anterior vez Con un ¿Cómo se llama? Una gasolinera Porque si no Pucha madre De nuevo Ay Qué mierda Espero, espero Allá No Ay Mira el carro Se abrió Todas las dos puertas Espera ¿Tiene cuatro puertas El carro? La chuta se tiene ¿No? No me había fijado Ay Lo malo es que esta canción Tiene creo copyright Espero que no Espero que no Espero que no Muy bien Vamos a hacer esto Esto lo hacía Así A ver Arriba Derecha Esquerra Abajo Muy bien Eh ¿Qué es esto? A ver La máxima Ya con 50 Aunque ni 50 Tengo Pero bueno Ya Ay la niña Una negra Ay la negra Me muero Vámonos O sea Este se viene Pasajero A ver ¿Qué pedo? No mames Oye Ya Jugador oponente Mierda Me está ganando Ya Estamos igual Estamos igual Estamos igual Hijo de la verga No No ¿Cómo que pasable? Madre ¿Me vas a decir a mí? Por favor Yo se acabo excelente Acá hijo Peh 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 Eres un negro Un negro Bailarín No mames Abuelo Abuelo Negro Bailarín Estás bailando Con el carro ¡Esta excelente! No, perfecto era ¡No, mami, abuelo! ¡Negrito! ¡Hasta se me vuelve el carro! ¡No, mami, abuelo! ¿Cómo que mal? ¡No! Bueno, pero ya lo estoy ganando Mira la diferencia brutal que le da Ya está, ya no te gané ¡Listo! ¡Seca! ¡Muy bien! ¡Dame mis 50! ¡Dame mis 50 dólares, negro! ¡Es un mexicano! Bueno, normalmente los que le están ahí Son pandilleros, bueno No, bueno, ya no te he ganado No me voy a ganar No me voy a ganar No, ya no, ya no te he ganado ¡No, ya no te he ganado! ¡No te he ganado! ¡Nos miembros! ¡Homes! ¡No te he ganado! ¡Eso es mi hermano! ¡Eso es, Holmes! ¡Eso es de ninguna manera! ¡Es cool! Bueno, yo digo que no es cool, Holmes. Yo digo que piensa que es un gángster, hombre. Y yo no lo gusta. ¿Entonces sabes lo que puedes hacer para mí, hombre? Puedes despegar, pendejo, y luego, tal vez, nos estamos cool. ¡No! 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 Hey, chulo, chicos. Vamos conmigo palpable de esa cuesta, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué para qué tenías pensado? Llego, bebé... ... seventiana, parászugle al autónomo, ¿eh? Voy a hablar-" Llego, Holmes... Me amo a tu abuela. Me honro. Ella es mi cartofana tras mi vida. Eso es por lo que abrumé a contarte contra mi tierra mismo. Bueno. Tienes un problema conmigo? Bien, no tenemos que ser amigos. Pero Kendo... Está feliz conmigo, carnal. Bueno... No hay perro, no hay perro. Ok, supongo que estaremos bien. Por ahora. Se ha revelado, Kendo. Call ya. Cabrón, tienes una buena gira allí, ¿eh? Y no tienes que hacerle otra vez, ¿eh? Bonito carro. Todo destruido. Bueno, muy bien. Misión superada. Yeah. Yeah. Corran negros, corran. Muy bien, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de GTA San Andreas. Y nos vemos hasta el próximo video, amigos. Chao, chao.